Entre las muchísimas obras que Sagreras escribió para guitarra, yo he elegido 25 estudios progresivos. Los dividí en una primera tanda de 10, una segunda serie de 10 y un final que son 5 estudios que yo llamo de concierto. El segundo elemento a trabajar es ese contraste constante que tiene esta pieza entre momentos ligados y momentos articulados. Eso le da mucho carácter. ¡Suscríbete al canal!